Muy buenos días, llegamos ya a la mitad de esta semana con este miércoles 17 de abril que nos va acercando un poco más el fin de semana previo al de nuestra romería. A esta hora ya lo saben, llega el momento de hacer un repaso a las noticias que nos va dejando el día. Y vamos a comenzar este repaso trayéndoles un fragmento de nuestra tertulia de los lunes en la que nuestros compañeros están, como todos, pendientes del clima para los 10 de romería. Tengo que adelantar que los pronósticos atmosféricos o meteorológicos anuncian que fácil no va a ser. Parece ser que en principio me llega una dana y que esa dana va a desestabilizar, van a bajar las temperaturas. En fin, no exactamente la primavera, pero muy por debajo de la primavera, o sea, frío de verdad. Y que inmediatamente después llega en Borrasca y es el momento de la romería. Estamos viviendo una primavera estándar, ¿eh? Es que eso es lo que hay. Es una primavera estándar. Todos los abriles. Las previsiones de la EME, efectivamente. Es una primavera con todas las primeras. Todas las primeras son así, es decir, a ver, lo que pasa es que con el contexto del cambio climático, bueno, pues bueno, parece ser que hay más fenómenos extremos. En nuestros informativos podrán escuchar un poco más porque también se hizo un repaso del pórtico y de lo que es y podría ser el mes de abril andujareño. Y seguimos hablando de la romería en este repaso porque desde la Consejería de Salud, más concretamente desde su delegación territorial en nuestra provincia, se ha anunciado un refuerzo extra para la atención urgente durante los días de la romería de la Virgen de la Cabeza. Así, durante las noches de los días del 25 al 29 de abril, se activará este refuerzo ante las previsiones de una gran afluencia de visitantes. De esta manera, este dispositivo contará con dos equipos sanitarios completos y dos ambulancias a disposición del centro coordinador del Centro de Emergencias Sanitarias de Andalucía 061. Y de ese refuerzo pasamos a hablarles sobre otro tipo de refuerzo como es el que ha puesto en marcha ya la Junta de Andalucía en el plano educativo. Estamos hablando del programa de refuerzo estival que ya va por su sexta edición y del que más de 2.600 alumnos guianenses se han beneficiado ya. Tal y como señaló la consejera de Educación Patricia del Pozo, esta iniciativa, que se desarrollará en julio, está enfocada al alumnado de Educación Primaria y de I y II de la ESO escolarizado en centros docentes públicos y concertados que presente dificultad para alcanzar las competencias o superar los objetivos del curso en el que se encuentren matriculados. Y vamos a cerrar este avance informativo con el balance de la policía escrita en nuestra provincia en 2023 y que ya ha sido presentado por el delegado de la Junta de Andalucía, Jesús Estrella. De esta forma, el delegado del Gobierno andaluz en Jaén ha destacado, entre todas las intervenciones que realizaron los agentes el año pasado, su participación en varios dispositivos especiales como el Plan Cerro en Andújar con ocasión de nuestra romería de la Virgen de la Cabeza, donde además la presencia de agentes de esta unidad de policía se tradujo en la realización de 47 patrullas de vigilancia y control o 27 servicios de seguridad y protección, entre otros dispositivos. Y ahora les recordamos, antes de despedir este espacio de información, las citas que hay en la agenda para hoy en la que tenemos apuntado el pregón infantil de la romería que tendrá lugar en el Teatro Principal a partir de las 11, donde también se anunciará el cartel ganador, la entrega de premios y los reconocimientos a los colegios participantes, así como también se podrá disfrutar de la actuación de grupos de alumnos o del tremolar de banderas al son de tambores romeros. Y hasta aquí llega nuestro avance informativo. Ya saben que el Tiempo de las Noticias vuelve a Radio Andújar con nuestros informativos a la 1 de la tarde y a las 9 de la noche en los que les ampliaremos todo lo que les acabamos de contar y un poco más. Se quedan ahora con nuestra programación en la que hoy tendremos además a Manolo López, uno de los creadores de la estructura preparada para la ofrenda de flores, y a la concejala de festejos, María José Fuentes. Y también saben ya de sobra que todo esto lo pueden disfrutar cuando y donde quieran desde nuestra aplicación y que si quieren seguir pegados a la actualidad pueden hacerlo desde nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos una mañana más. Sean felices y tengan un buen miércoles. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información. Radio Andújar, profesionales al servicio de los J moved administration. Channel ¡ globo, maravillamiento,ology de los J levels estos ¡Gracias!